Esta es la Iglesia de la Bienaventuranza, se pone que aquí está el monte donde Jesús sentado le dijo a la gente bienaventurados o felices o dichosos. Este templo que la arquitectura Berluzzi, italiano, lo diseñó perfectamente con una gran enseñanza que está en el centro del templo, el altar. ¿Qué se celebra en el altar? La Eucaristía. ¿Y para qué la Eucaristía? Si se fijan, del altar salen ríos, esos son ríos, como si se llenaran un lago, esos ríos son ríos de la gracia y la gracia se distribuye en las cuatro virtudes cardinales y en las tres más importantes son las teologales, fe, esperanza y caridad. Por eso él la diseñó así, en el centro de todo está la Eucaristía, que de ahí salen ríos de la gracia y de ahí se forman estas virtudes. Aquí en el centro dice laustivi criste, que literalmente significa alabado sea Cristo, pero ya en una traducción mejor, gloria a ti Cristo. Aquí dice en el suelo que es el... Y arriba, si se fijan, están los ocho círculos, ocho ventanas, que son, ya nos decía el guía, pero también recuerden que el evangelio de San Mateo pone nueve, pero el otro evangelista, San Lucas, pone ocho bienaventuranzas. Por eso es un círculo por cada bienaventuranza. Y si se fijan los arcos, igualmente. En el altar arriba está el sagrario, ahí vemos la palabra I, X, O, I, y como una S aquí frente. La primera I es de Jesús, la X y la otra, la que es un círculo, está en griego, es de Cristo. La I griega, en griego, significa híos, o sea, hijo. Y la última S, que es una sigma, en griego, significa soter. Es decir, Jesucristo, hijo de Dios, Salvador. Que esa palabra, así como la ven, así se dice pescado en hebreo. Por eso ustedes ven pescados por donde quiera, porque el pescado es símbolo, es símbolo de los cristianos. Y cada imagen, que ya les explicó el guía, está muy bien diseñada. Por ejemplo, aquí, aquí dice prudencia, que la palabra prudencia, en realidad para nosotros es sabiduría. Y si se fijan, tiene dos caras, una volteando al pasado y otra viendo al futuro. Una persona sabia y prudente es la que sabe mirar al futuro. Y si se fijan, de este lado está la serpiente, que te está diciendo, sé prudente. Ya no vuelvas a hacer lo mismo del pasado, porque te puede pasar lo mismo. Eso significa las dos caras. Una viendo al pasado, ya no lo hagas, porque está la serpiente. Y una viendo al futuro, eso ser prudente. Allá está la caridad, que es un corazón que está clavado, clavado de las llamas del amor. Que es lo que decíamos. Acá está la temperanza, digo, la templanza, que si se fijan es como estar cimentados, así como un ancla. Eso es tener templanza. Y luego la fe, que es de la Eucaristía. Hasta por eso tiene pintado la Eucaristía. Que es este... Viene la isla, aquí en la S, que significa Jesús, hombre, salvador. Nosotros no podemos tener fe, sino que es de la Eucaristía. Y luego aquí, la que sigue, la que sigue, la que sigue acá. Es la portaleza. Por eso tiene Castilla. Por eso tiene una barca en el mar. Así que nosotros debemos tener esperanza en una barca en medio de los tormentas de la vida. Es decir, en medio de los tormentas de la vida, es el esquema de la presidencia. Y ahí está la justicia, la balanza. Para nosotros, en medio de los tormentas de la vida, va a sacar una balanza. Y en un lado va a poner las obras buenas, y en otro lado las obras malas. Y lo que pese más, ya dependerá de nuestra salvación, de nuestra condenación. Y estas son las... La explicación. Por eso, en pocas palabras, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados, felices, si tienen esperanza, si tienen amor, si tienen sabiduría, si tienen fortaleza. Y todo eso, ¿dónde viene? De la Eucaristía, de la gracia que nos da la Eucaristía. Por eso yo les insisto tanto, que Jesús dijo, felices los pobres de espíritu. Es decir, un pobre de espíritu es aquel que se abandona a la voluntad de Dios. Ese es un pobre de espíritu. El que dice, yo no puedo, pero Dios sí puede. Ese es un pobre de espíritu. Lo contrario, un pobre de espíritu, son esas personas que se creen a los conscientes. Esas personas que dicen que no necesitan a Dios. Por eso, eso es el monte de la felicidad. Y bueno, solamente ahorita que estamos visitando el lago de Galilea, yo le digo siempre que es el lago de Jesús. Porque aquí es donde Jesús hizo todos sus milagros, es donde Jesús hizo sus grandes predicaciones. Como esto, digamos que, bueno, lo último que quiero decir, que si se fijan, estamos en una montaña, en un monte. Jesús siguió con la tradición que en las montañas se han hecho los grandes discursos de la Biblia. El primer y el del Antiguo Testamento lo hizo Dios por Moisés en el monte Sinaí. Lo que para los judíos equivale, que Dios les dio los diez mandamientos en el Sinaí. Para nosotros equivale, las bienaventuranzas aquí, aquí en el Sinaí, en el que estamos en Galilea. Por eso las bienaventuranzas son para nosotros el Evangelio dentro del Evangelio. Pues esto es la esencia del Evangelio, el discurso de la Biblia. Gracias.